La 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 la. Sí, es que no sabía, pero ahora es tu turno con Musa. Ya tenía otro, ya sin nada igual. No, 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 dale, dale, dale. ¿Cómo se dice? Dasana. Dale, Ciro, dale. Dasana, venga, 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 ponte... Dasana Musa. Ciro. Sí, Ciro. Eh... Te voy a sentar. Gika, eh... ¿Hablas castellano? Yo no, yo no, si no. ¿Pero si vas a hablar? No, sí, yo lo voy a hacer en inglés. Vamos a acabar esta parte del directo de hoy con una entrevista en inglés. Esto puede ser. Bueno, pues, Sanan Musa con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué educaos tú? Y eso yo, ¿no? How are you with the Sanan? Ah, bien. Ok, si podemos, ¿puedes hablar en inglés o no? No, mejor no. Mejor la cosa en español. Just a leer de. No, no, no. Tengo muchos balcánicos en Breugan, así que no lo aprendí. Pero ahora en Madrid, el próximo va a ser en español. Ok, entonces vamos a hablar en bosnio. Venga. A mí se me da mejor el bosnio que el inglés. No, no, tú puedes, Siro. No, no puedo, no. No, no, no puedes. No. No, ya le he dicho, oye, ya mis expresiones en inglés es How are you? Bueno, pero ha de por lo menos, ha de por lo menos, how are you? What is your name? What is your favorite color? Claro. What is your favorite team? Bravo, Real Madrid, I have to remember. What is your first impression about the Real Madrid? And you stay here for two, two months? No, 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 after after Eurobasket I came here, it's unbelievable, unbelievable. I said to the guys that it's closest one to NBA, because I was there and I came here and all the practice facilities and everything, it's closest to NBA and it's great, great being here. Your… ¿Puedes traducir o no? ¿Puedes traducir? Dasana, your dream the baby is playing Madrid? Of course, of course. Ya está, ya está, ya no tengo más preguntas. ¿Qué? My first, my first… Ha dicho que of course, que sí, que por supuesto que su sueño desde niño era Joder en Madrid. Ya está, ya lo estoy traduciendo. Ya está, Dasana, perfecto. Ya está, me he coronado. Ya está. Me ha entendido. Sí, que sí, que sí, lo has hecho bien. Ya está, ya está. In all the interviews, he makes the same question about playing a great team like Real Madrid. No, not like Real Madrid, the only great team in the world for him is… Is Real Madrid. Is Real Madrid. Of course. Well, I think you speak English. I wanted to ask her if you are more resilient or adventurous. You are more resilient or adventurous? Resilient, I would say. Resilient and adventurous at the same time. It's like I cannot decide between both, but yeah, I'm resilient, I can take a lot of things, but I like adventures, you know, I like adrenaline, so that's both things. No, no estamos traduciendo… Había que preguntarle, he has que preguntar por Mirza, no? Por Mirza de Brasic. Claro, Mirza de Brasic. I think you understand, what you can say. No, pero digo que, que yo creo que es el segundo jugador después de Mirza. Yo creo que solo ha habido dos jugadores… The most famous, the second most… You are the second most famous player of Bosnia. No, pero cuando jugamos en Real Madrid, seguro que en Real Madrid es cierto, ¿no? Sí, fue uno de los que Mirza Begich, que fue antes. Él es nacido en Bosnia, pero juega para el equipo nacional de Slovenia. Pero soy el segundo de Bosnia para jugar en Real Madrid. Y espero que pueda ser tan cerca, tan bien como Mirza del Barça. Sería feliz, tan cerca. Estaba jugando contra él, con él, durante dos semanas en Real Madrid. Sí, sí. Fue increíble. Fue increíble. ¿Cuáles eran sus ídolos? Yo diría Mirza Delibasch y Kobe Bryant. Lo trabajé como niño. Pero Mirza Delibasch estaba en su casa, en Sarajevo. Lo trabajaba en Real Madrid, en Bosnia y Sarajevo. Cuando decías básquetbol en Bosnia, decías Mirza Delibasch. Primero de todos. Voy a intentar. Voy a intentar. Ok. ¿Recuerdas a J.C. Carrol? Sí. ¿Crees que es el mismo papel para ti? Sí, tienes que preguntar como coach. Hoy en día no estoy... No. Solo quiero ir a la gente y hacer lo que tú dijo a nosotros. Pero, cuando sabes, me respeto mucho a J.C. J.C. es el mejor scociador que ha jugado en Europa. J.C. para nosotros es amor. Sí, J.C. es el amor. Es amor. J.C. es amor. ¿Tú también? ¿O no? Ya tengo el múltiplo para él, ya está. ¿Cuáles son? ¿De Shooter, eh? ¿Quién? ¿Musa, de Shooter? De Shooter. No nickname. ¡No nickname, bro! ¿Cómo le explicamos que tú eres narrador de los partidos? No, de explicárselo. Commentator de... de Real Madrid TV. Commentator. Commentator. ¿Es commentator? No, yo creo que... No, es de... No, no, no. ¿Qué es el nombre de la gente que... Joder, narrador, coño. ¿Cómo se dice en inglés? Kika, coño, echa una mano, joder. ¿Cómo se dice narrador? Yo soy comentador, claro. Soy narrador. No, el host, ¿no? Broadcaster. 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 Él es el broadcaster de Real Madrid Televisión. Sí, comentador. Sí, comentador. Sí, comentador. Sí, comentador. En inglés es comentador. Y le gusta poner nicknames a todos. Sí, comentador. Así que, tú eres el shooter. De hoy hasta el... El resto de mi carrera. No, no, no. Si vas a otro equipo, eres tú. Joder era el silencio. El silencio. El silencio. El silencio. El silencio. Y, bueno, y este... ¿Tiene que jugar Núñez? No, 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 este... El silencio. El silencio. El silencio. El silencio. El silencio. Y Pantera de Azuqueca. Joder. Azuquec Panthers. Azuquec Panthers. Y Azuquec Panthers. Azuquec Panthers. Esperen a Garuba. Griezmann Garuba. Azuqueca es... Azuqueca es... De Villas, ¿no? De Villas, sí. Villas People, sí. De Panthers. De Panthers. So you give nicknames here, ¿no? Yeah, he, he, he loves... He loves to do that. Escucharme, el otro día... No sé dónde lo... Try, try in English. En el campo de Europa... En el campo de Europa... En el campo de Europa... Le llamaban... La Pantera Azuqueca. Y eso se lo pusiste tú. Claro. Oye, yo. Pantera. En fin. De Azuqueca Panthers. De Azuqueca Panthers. De Azuqueca Panthers. De Azuqueca Panthers. Disculpo. Bueno. Mmm... ¿Qué más? Welcome to Spain, eh. I told them, I told them, it's going to, with us, Musa, with us a little bit. And I said, do you speak English? Everybody, yes, yes, yes. Well, I can make a lot of questions. And now, pues venga a preguntar. You have to learn Spanish. Yeah, yeah. Right now. I know that, I know that. Next time. Next time in Spanish. We can teach, we can teach the, we can, we can teach him. A little bit. Three or four words that you need to know. Vale. Vale. For example, what do you think the most important word? The most important word? In basketball. Well, in basketball or... In Real Madrid, it's very important the word mandarina. Do you know mandarina? Mandarina. Or Sergio Luis? Yeah. Mandarina. Mandarina, yeah. Mandarina, yeah. Mandarina, venga, una palabra. Una palabra cada uno. A ver. No sé. ¿Qué? Que aprenda? No. Una palabra para que aprenda en español. Claro, pero... Importante sobre el baloncesto. Important word. Gilipollas. Gilipollas. Algún... Asshole. Para algún artículo. Gilipollas. Two other players. Two other players, I'll say. Yeah. No, no, pero... The official commentator. The... 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 The referees never... Never. Joder, no sé cómo es de beneficiar tu Real Madrid. No. Never. Never. Never, never. Real Madrid here. Real Madrid here. Referees here. Never. Never friends. Never friends. No, no. All right. No, I... I think that the most important word in the... In Real Madrid world is... Is to win. To win, yeah. That's the only... The only... Ganar, ganar. Ganar, ganar, ganar y ganar. Poco a poco habla español. Si. Ah, muy bien. Muy bien. Mi señor. Iba... Le iba a preguntar que qué tal con Pablo Lasso. Pero me he acordado que no, ya ya está. Era un poco... Si, vale. Bueno. Bueno, si es verdad que... No, no. You don't have to say anything. You don't have to say anything. No, 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 no. It's true that I talk with Pablo. Ah, really? You talked with Pablo before you signed for Real Madrid? I talked with him, yes. One time. Yeah, yeah. Oh. This is more exclusive. Well, I think you don't have more questions, so we are going to say bye. It was enough. It was enough. It was enough. It was enough for our English. It was enough. It was enough for me. For your Spanish. para hablarlo, para contarle que así ok, nice to meet you nice to meet you too thank you thank you, thank you very much